Amigos televidentes, y nosotros continuamos con más, para ello nos trasladamos hasta el Palacio de Miraflores, donde se genera información de interés nacional. Veamos. Presente el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. A esta hora transmitimos desde el salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores, donde el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, junto a la clase trabajadora, celebra el primer gran año de la gran misión Transporte Venezuela. Le acompañan además al vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Néstor Reverol, el ministro del Poder Popular para el Transporte, Hipólito Abreu. Esta gran misión es una iniciativa que se gestiona como parte del programa de recuperación económica para mejorar este servicio público en toda Venezuela, y hoy se enmarca en la contraofensiva de gobierno que se establece en las siete líneas estratégicas. Allí vemos al presidente de la República compartiendo con los trabajadores y trabajadoras del sector transporte del país, una clase de trabajadora comprometida con el pueblo de Venezuela, comprometido también con el desarrollo del país, tanto económico como productivo, y de servicios. Allí vemos entonces al presidente de la República también compartiendo lo que será entonces este importante encuentro de trabajo en el marco. Buenas tardes a toda Venezuela. Primer aniversario de la gran misión Transporte Venezuela. Bienvenidos a los trabajadores del metro de Caracas, de Conviasa, de Bolipuertos, y de todas las instituciones y empresas de la gran misión Transporte Venezuela. Vicepresidente de Venezuela, vicepresidente de Venezuela, vicepresidente de Servicios Públicos, mayor general Reverol Torres, compañero ministro de Transporte, Hipólito Abreu, bueno, revisando todos los pasos que hemos dado durante este año. Para que la gran misión Transporte Venezuela esté allí apuntalando un proceso sostenido de construcción con el plan de la patria 2025 de los sistemas de transporte terrestre, aéreo, acuático, ferroviario, de un país entero. Del servicio público para un país, para todo un país. Muy importante todos los pasos que se han dado durante este primer año de la gran misión Transporte Venezuela. Y tengo, bueno, un conjunto de anuncios bien necesario, sobre todo a nivel de transporte terrestre. Hemos dado grandes pasos para la recuperación de toda la flota. Y pudiéramos decir, hoy vamos a lanzar más de 250 autobuses de la gran misión Transporte Venezuela, nuevecitos. Hemos de paquete recuperado por la gran misión para que vayan desde hoy mismo en la tarde a prestarle servicio al pueblo de Venezuela en toda esta gran región de la gran Caracas. Caracas, Miranda y La Guaira. A pendiente de los anuncios, yo quisiera que el ministro Hipólito Abreu, bueno, le presentara a nuestro pueblo un año de la gran misión Transporte Venezuela. ¿Cuánto trabajo, cuánto esfuerzo, cuántos resultados? Por favor, compañero. Bueno, muchas gracias, camarada presidente. Este año, este primer año de la gran misión Transporte ha sido, a mi modo de ver, hemos planteado con los diferentes presidentes de los entes, con la clase trabajadora, con la cual nos ha tocado impulsar el trabajo acá. Ha sido un año de importante avance, sobre todo en lo que es la apropiación tecnológica de nuestro sistema. Hemos tenido un año donde la clase trabajadora ha sido la protagonista para poder ir levantando nuestro sistema de transporte en primer lugar y, posteriormente, ir evaluando nuestros avances hacia la construcción y la capacitación para poder lograr nuestros propios sistemas de transporte. Quiero decir que esta idea de la gran misión Transporte es una idea que surge de lo que fue la agenda aquella del nuevo comienzo que usted planteaba en su momento, en el periodo, en el inicio del periodo presidencial, en donde decía que las cosas había que hacerlas diferentes. Y nuevas. Nuevas. Había que modificar los planes, modificar las ideas, para poder nosotros realmente consolidarnos como un país autónomo e independiente. De ahí, bueno, nos sentamos en una oportunidad con el compañero mayor general, Néstor Reverol, que nos dio todo un repaso, pues, toda una clase magistral sobre los objetivos de la misión Transporte. Y de ahí fuimos como analizando cómo ir expandiendo los horizontes de esta misión hasta convertirla en una estructura orgánica que nos permitiese, en primer lugar, bueno, recuperar lo que teníamos. Y en segundo lugar, apropiarnos tecnológicamente a través de la ingeniería reversa. Es así como hemos logrado, por ejemplo, que cuando llegamos a tener afectada la flota de transporte, producto del sabotaje internacional, hasta un 10% de operatividad a nivel nacional tuvimos. Ya en 2019 estábamos ya por encima del 60, casi 70%, y en Caracas superando casi el 80% de la operatividad de transporte nacional. Logramos apropiarnos de los trabajos que estaban siendo encomendados por, digamos, empresas transnacionales que hacían, pues, construcciones ferroviarias en el país. Y hemos, con nuestra propia clase trabajadora, con una estructura muy organizada, en el año 2019, logramos construir 81 kilómetros de vía férrea con nuestra clase trabajadora allí al frente. Y logramos conectar 240 kilómetros de vía férrea desde Puerto Cabello hasta Araure, en un trabajo increíble que hicieron nuestros compañeros, a un costo impresionantemente bajo, porque es con el talento nuestro, con nuestro esfuerzo, con nuestra dedicación. Muy bien. Trabajo y más trabajo. Constancia y más trabajo. Constancia. Amor y más amor. Para construir la patria. Para tener patria. Bueno, fíjense ustedes, vamos directamente a hacer el despliegue de estas 250 unidades del sistema Metrobús. La empresa CITSA ha hecho la planificación central de la reapertura y apertura de rutas muy importantes de este gran espacio, Caracas, La Guaira y Miranda. Y tenemos las unidades de paquete, de Metrobús, para que salgan a prestarle servicio al pueblo. Pendiente ustedes, ya voy a anunciar aquí las rutas, bueno, que se van a fortalecer en esta oleada. Y ya dentro de una semana venimos con otra oleada y luego con otra oleada para nosotros potenciar el transporte público de calidad para nuestro pueblo a través del sistema de transporte público nacional. General, vamos a darle el pase al mayor general, el general de brigada, Brasiliano Ruiz Gamboa, presidente del sistema integral de transporte CITSA, y al mayor general, Carlos Osorio, presidente de la planta ensambladora Yutón, para que le muestren al país lo que es el despliegue hoy, en el primer aniversario de la gran misión Transporte Venezuela, de esta ofensiva de transporte público terrestre para nuestro pueblo adelante. Muy buenas tardes, mi comandante jefe, muchas gracias. Nos encontramos aquí desplegados en la avenida Los Próceres. Y en primera instancia le enviamos un abrazo a todos los trabajadores de Conviasa, nuestra fuerza, nuestra fortaleza, por las arremetidas que está haciendo y que está sufriendo hoy nuestro pueblo venezolano y en particular nuestra empresa Conviasa. Nos encontramos aquí en compañía del compañero general, Brasiliano Ruiz Gamboa, presidente del CICSA. Y como bien usted lo comentaba recientemente, mi comandante, nos encontramos aquí desplegados con una gran cantidad de autobuses, más de 250 autobuses que hemos ido fortaleciendo, que hemos ido ensamblando, recuperando, después de todas las arremetidas que ha sufrido nuestro sistema de transporte, de manos de los irresponsables que se dedicaron a diferentes guarimbas en el territorio nacional, nos destruyeron autobuses, nos quemaron autobuses, nosotros los hemos ido trasladando hasta nuestra planta Yutón, bajo las orientaciones que usted nos ha dado, las orientaciones que nos ha dado nuestro ministro de Transporte, Hipólito Abreu, para ir recuperando toda nuestra flota. Y hemos ido avanzando en la producción, en el asamblaje, en la fabricación de partes, repuestos, de producción nacional, para ir fortaleciendo la producción de partes y repuestos en el territorio nacional. Con todo un sistema que hemos ido desarrollando, en la planta que nos asegure la preparación de los materiales, con una serie de estaciones, techo, cuero, soldaduras, faldones, plestinas, decoraciones, pasamanos, barandillas, todo esto con el objeto de brindarle a nuestro pueblo un transporte de calidad, un transporte confiable, aún con los bloqueos, con las arremetidas, con los sabotajes que nos tienen desde el exterior, desde el imperialismo, aquí está un gobierno bolivariano, revolucionario, dirigido por usted, y con una gran cantidad enorme de trabajadores que quieren la patria, trabajadores patriotas, trabajadores que sienten a su país, que lo llevan en las venas. A partir del día de hoy, comenzamos el despliegue, como usted bien lo ha ordenado, de esta gran cantidad de autobuses, distribuidos de la siguiente manera, La Guaira, Caracas, Miranda, 13 unidades que estamos dejando en reserva, en total son 253 unidades que se están desplegando. Yo quiero darle el pase nuevamente a usted, mi comandante, devolverle el pase para que sea usted, como ya lo alertó, explique cada una de las rutas en las cuales esas unidades, a su voz de mando, se van a desplegar a partir del día de hoy. Adelante, mi comandante. Correcto. Correcto. Aquí tengo, 100 autobuses para el municipio Libertador, Caracas. 90 autobuses para reforzar las rutas de Miranda. 50 para toda la ruta de La Guaira. Y bueno, tenemos ahí un número de 13 autobuses para la reserva, para necesidades. Vamos a reabrir, reimpulsar y fortalecer. Atención, Metrobús, presidente del Metro, usted se encarga junto al ministro. Vamos desde ya a reactivar las siguientes rutas. Y por favor, que salgan los autobuses de inmediato. Brasiliano Ruiz Gamboa, general de brigada, presidente del CICSA. Proceda que se monten los operadores de transporte superficial, como los llaman, quiere decir, los choferes de autobús. tomen su autobús, los operadores de operations on tripartation supervisalation, los OTS, por favor, me escuchan, atención, me escuchan en los próceres. Estamos copiando, mi comandante. Cinco autobuses. Cinco autobuses. La ruta Aguasalú-Manicomio-Hospital, reactivada, cinco autobuses. La ruta Circunvalación 1, llamada así, de la zona rental y el parque zoológico, quince autobuses. La ruta Circunvalación 2, zona rental Propatria, diez autobuses. La ruta Circunvalación 3, zona rental La Rinconada, diez autobuses. La ruta La Yaguara-El Junquito, diez autobuses. La ruta La Vega-Paraíso y Centro, diez autobuses. La ruta Antímano-La Yaguara-Centro, diez autobuses. La ruta Macarao-Adjuntas-Autopista-Centro, quince autobuses. La ruta El Limón-Gato Negro, diez autobuses. Cien nuevas unidades autobuceras para reforzar quirúrgicamente allí donde hace falta para que nuestro pueblo tenga su transporte. Allá van saliendo las unidades de Metrobús. Bellas, miren, bellas, funcionales, con todos sus servicios, miren, para el pueblo. En medio del bloqueo, en medio de la agresión imperialista, en medio de la persecución financiera, lo he dicho, lo dije ayer a los trabajadores de Conviasa, y se lo digo a toda Venezuela. A Venezuela no la para nada ni nadie. Nosotros vamos a seguir el camino de la expansión, de la recuperación, del desarrollo, del plan de la patria 2025. Igualmente, en Miranda, la ruta Charallave-Norte-Yare, la ruta Charallave-Norte-Santa-Tereza del Tuy, la ruta Charallave-Norte-Santa-Lucía, la ruta Charallave-Sur-Cua, la ruta Charallave-Sur-Ocumare, la ruta Los Cortijos-Caucahuita, la ruta Metrocable-Mariche, la ruta Petare-La Dolorita, la ruta Petare-Guatire, la ruta Petare-Guarenas, la ruta Petare-Las Rosas, esa la maneje yo en un tiempo, Petare-Las Rosas, existía para la época, ahí en Petare está el patio Talleres de Petare, ahí trabajabas tú Edinson, en una época, yo lo conocí cuando tenía como 10 años, ahorita tiene 20, la ruta Terminal de Oriente-Caucahua, la ruta Terminal de Oriente-Iguerote, y la ruta Terminal de Oriente-Riochico, 90 autobuses para Miranda, vamos, y vamos a seguir creciendo, inyectando unidades autobuseras, Igualmente para la Guaira, la ruta Gatonegro-Terminal Hugo Chávez, la ruta Terminal Hugo Chávez-Los Caracas, la ruta Gatonegro-El Trébol, la ruta El Trébol-Catialamar, Terminal La Zorra, y la ruta Catialamar, Terminal La Zorra, llamada así, no sé por qué se llama el Terminal La Zorra, y no tiene otro nombre más agradable, Terminal La Zorra, de Catialamar, hasta Carayaca, 50 nuevas unidades autobús, ¡cúmplase! Ahí van, pues. Ahí van, estas unidades, me complace mucho, vamos a seguir, he aprobado recursos para terminar de ensamblar en Venezuela, en distintas empresas y plantas, una de ellas, Yutón, terminar de recuperar en Overhaul, en reconstrucción primaria, y de ensamblar en Venezuela más de 1.200 nuevas unidades autobuseras, y terminar de recuperar casi 3.000 que están, bueno, por allí, en fase de recuperación profunda, porque ustedes saben que el gobierno de Estados Unidos nos persigue el dinero para importar los repuestos que necesita Venezuela. Hasta el último repuesto nos los persiguen, Mayor General Reverol, pero bueno, Venezuela, ustedes saben, somos expertos en hacer magia, yo hago así, ¡pum! y aparecen los repuestos. ¿Cómo lo hago? Solo nosotros sabemos y debemos saber, pero yo les garantizo al pueblo, este año 2020 es un buen año, va a ser un gran año para el transporte terrestre del pueblo de Venezuela para seguir su recuperación, mejorando la calidad del servicio, la calidad de las unidades, y garantizando con el transporte público un precio justo para la familia, para el trabajador, para el estudiante. ¿Qué nos dice el Mayor General? Miren, continúen esas imágenes, por favor, Reverol Torres, vicepresidente del servicio público. Sí, gracias, mi comandante. Buenas tardes al pueblo de Venezuela y saludar a todas las autoridades del Ministerio del Poder Popular para el Transporte. Efectivamente, mi comandante, en el primer aniversario de la gran misión Transporte Venezuela hemos hecho una revisión de todas las buenas prácticas que hemos desarrollado en estos siete vértices que tiene la gran misión Transporte Venezuela y estamos pues haciendo un conjunto de planes para este año 2020, entre ellos, como se lo manifesté, el reordenamiento del sistema de transporte público a nivel nacional. Todo lo que tiene que ver con el nuevo reordenamiento del sistema y establecer pues también el reordenamiento en cuanto a la organización de los terminales, la vialidad, las paradas, georreferenciar las paradas que tienen que ver también conjuntamente con la gran misión Vivienda Venezuela, por ejemplo, y también pues no solamente incluir dentro de la gran misión Transporte Venezuela el transporte terrestre sino también estamos incluyendo el transporte acuático en todas sus modalidades lo que es pasajeros y cargas, también implementar este año mi comandante dentro del Plan Nacional de Cabotaje un nuevo sistema nacional de hidrovías eso es importante para nosotros porque en medio de este brutal ataque por parte del Imperio Norteamericano nos baja los costos en cuanto a la movilización dentro del territorio tenemos más de 3.000 kilómetros de costa con el Mar Clarive y más de 37 kilómetros de costa con el Océano Atlántico y nos permite pues utilizar nuestros mares y nuestro océano para el Plan Nacional de Hidrovía igual el tema del transporte aéreo en donde estamos pues haciendo un solo sistema estableciendo pues la construcción de nuevas aeronaves nuevos repuestos con mano de obra venezolana y todo el sistema también de transporte de metro y ferrocarril para también establecer pues dentro de esta adversidad hacer nuestras propias piezas nuestros propios repuestos y seguir impulsando el desarrollo del transporte aquí en Venezuela gracias mi comandante correcto ahí va miren tenemos que tener este empuje este espíritu fundamental yo quisiera que el presidente de CICSA nos diera un conjunto de informaciones reflexiones sobre esta nueva etapa de la gran misión transporte de Venezuela adelante los próceres adelante los próceres muy buena muy buena tarde mi comandante en jefe desde el CICSA nos sentimos muy complacidos y muy comprometidos en el día de hoy gracias a la gran misión transporte de Venezuela nuestros trabajadores nuestros empleados nuestros operadores de transporte superficial nos sentimos hoy más que nunca comprometidos con nuestra revolución con nuestro gobierno y con nuestra gran misión transporte de Venezuela en el día de hoy nosotros ya hemos venido trabajando varios meses preparando unos operadores de transporte superficial salidos desde las comunas desde las comunidades para garantizar el servicio digno a nuestro pueblo de esta manera nosotros estamos comprometidos a brindar una mejor calidad de servicio a nuestro pueblo a precios justos como lo viene estableciendo nuestro gobierno revolucionario y lo viene estableciendo el ministerio de transporte terrestre comandante presidente cuente usted con una fuerza trabajadora cuente usted con unos operadores de transporte superficial leales a la revolución y comprometidos con la dignificación del transporte al pueblo venezolano bueno adelante pues desde aquí un aplauso a todo el esfuerzo que se está haciendo mis felicitaciones y tengo que reiterar mis felicitaciones que les di anoche a los trabajadores del metro de Caracas ayer hubo elecciones sindicales oído al mundo porque en el mundo hay quienes dicen que Maduro pone en peligro el estado de derecho en el mundo hay quien dice que en Venezuela hay dictadura quien ha defendido el estado de derecho en Venezuela es el presidente revolucionario bolivariano Nicolás Maduro moro en Venezuela y el estado de derecho hay democracia hay constitución porque le hemos defendido con nuestra vida no hemos sido unos cobardes hemos luchado junto al pueblo en unión cívico-militar y decimos que de 25 elecciones hemos ganado 23 pero todos los días ganamos decenas cientos de elecciones en consejos comunales en sindicatos en una democracia profunda y ayer fue un ejemplo de un sindicato que es fundamental en el movimiento sindical del país en los últimos 20 años mis hermanos del sindicato de trabajadores del metro de Caracas han dado ejemplo de participación con la participación de más del 68% de la nómina de afiliado 68% pero yo estaba sacando una cuenta y de trabajadores activos es casi más del 80% que votaron porque votaron muy pocos jubilados y pensionados aquí está el compañero Edison Alvarado quien sacó en la plancha número 25 sacó el 69% de los votos de los trabajadores y las trabajadoras le doy las gracias a mis hermanos del metro de Caracas a mis hermanas del metro de Caracas por mantener un sindicato democrático participativo protagónico fuerte luchador por eso he dado la orden hoy he reiterado la orden de que se proceda a discutir el contrato colectivo de los trabajadores de todos los sistemas ferroviarios y metros del país para establecer una adecuación un fortalecimiento del contrato colectivo de los trabajadores en estos tiempos de guerra económica y de batalla dura por la calidad de vida aquí se encuentra parte de la directiva su presidente edinson alvarado la cuarta reelección verdadero dictador la dictadura del proletariado esa es la dictadura que hay dictadura del proletariado edinson alvarado compañero dirigente sindical joven líder sindical vamos a darle el micrófono yo quisiera bueno que informe a nuestro pueblo de esta victoria realmente impresionante de participación de votos de unión sindical y bueno el compromiso hacia adelante en la construcción de un metro de caracas de alta excelencia y servicio público al país por favor gracias camarada presidente hermano de clase donde nos sentimos muy orgullosos presidente de tener el primer presidente chavista obrerista nacido del metro de caracas y del sindicato de los trabajadores del metro de caracas muchas gracias presidente quiero primeramente presidente darle un saludo a nuestros hermanos de clase de conviasa a sus trabajadores y trabajadoras por esa agresión por parte del emperador donald trump ellos no están solos son los trabajadores del transporte del sector aéreo y nosotros los trabajadores del metro de caracas del sector transporte nos solidarizamos con esos hermanos de clase y nos mantenemos en pie de lucha también presidente quiero felicitar por esa fiesta electoral que hubo el día de ayer quiero darle estos datos presidente en el metro de caracas hay 9.047 trabajadores activos jubilados y pensionados de los cuales el sindicato de los trabajadores del metro de caracas tenemos 8.214 lo que significa que tenemos el 90,7 de trabajadores sindicalizados al sindicato único del metro de caracas eso es algo histórico en Venezuela y a nivel mundial lo podemos decir en Latinoamérica porque nadie tiene una afilación real así del 90% entre trabajadores jubilados y pensionados también presidente sobre esos 8.214 participaron ayer 5.601 trabajadores que es el 68,1% de los trabajadores afiliados afiliados a nuestra organización sindical donde nuestra plancha presidente obtuvo 3.880 votos y la plancha unidos por el cambio obtuvo 1.610 votos lo que significa que nosotros de esa población de votantes sacamos el 69,27% la otra opción sacó 28,74% de los cuales de los cuales es importante resaltar esto esta nueva junta directiva presidente cumplimos con el legado de nuestro comandante Chávez donde le estamos dando por primera vez en la historia está conformada el 50% con mujeres y el 50% de hombres y también presidente llegaron dos hermanos que aquí me acompañan con patriota negre con problemas de discapacidad tenemos también en nuestra plancha dos directivos con problemas de discapacidad eso lo hicimos en este momento en esta junta directiva y donde está conformada presidente por trabajadores de las ocho grandes áreas del metro de estaciones de tráfico de sistema por cable de administrativo de GPS mantenimiento metrobús mantenimiento metro aquí le estamos dando la verdadera inclusión a nuestro metro y también le queremos dar un mensaje presidente que nosotros a pesar de esta guerra económica a pesar de este bloqueo por parte del emperador Donald Trump esta fue una campaña de conciencia una campaña donde tenemos que producir más porque sabemos el rol protagónico que jugamos en este momento de revolución que es servir a nuestro pueblo nosotros le decimos a esos usuarios y a esa usuaria presidente que el metro más nunca volverá a estar mano de la derecha venezolana porque hay un pueblo trabajador un sindicato revolucionario y chavista pero que también defendemos los derechos y los deberes de los trabajadores sindicalizados sean chavistas o no lo sean presidente porque nosotros somos humanistas presidente sindicato es la organización para la democracia directa de los trabajadores hay que construirla no hay que creer que la democracia directa la democracia revolucionaria ya existe y existe para siempre nada existe para siempre las cosas existen y viven si uno las atiende si uno las anima las reanima las impulsa las reimpulsa la filosofía dialéctica de la vida hay que impulsar los procesos de participación de los trabajadores a un nivel superior y yo aspiro con esta gran victoria de participación y esta gran victoria electoral que los trabajadores den un paso adelante firme paso adelante en la construcción de un modelo de gestión socialista de la empresa Metro de Caracas es el reto que yo le pongo está bien los felicito tremenda victoria ahora vienen los compromisos el trabajo por realizar y lo que yo quiero aspiro de ustedes hermanos trabajadores del Metro compañeros de trabajo es que muy pronto ministro muy pronto compañero vicepresidente muy pronto podamos estar viendo y aprobando el nuevo modelo de gestión obrerista y socialista del Metro de Caracas para recuperar el servicio público y ponerlo al mayor nivel de calidad que el pueblo de Venezuela amerita necesita y exige eso es lo que yo aspiro ahora así va a ser presidente así va a ser presidente también quiero reconocer la asesoría técnica que nos brindó presidente el Consejo Nacional Electoral porque estas elecciones se realizaron con el asesoramiento del Consejo Nacional Electoral en Anatalme que es la que rige las elecciones de las organizaciones sindicales aquí se abrieron 25 mesas hubo más de 40 observadores de dirigentes sindicales a nivel nacional donde dieron garantía sobre la participación democrática y donde nosotros presidente le decimos si se puede nosotros gracias a la revolución bolivariana presidente en el metro de Caracas por ejemplo tenemos que decirlo con mucho orgullo de aquellos que dicen volvamos al metro lo que era antes no presidente en el metro de Caracas usted sabe que se podía montar solamente los que podían pagar el pasaje porque era el pasaje más caro inclusive que el transporte superficial pero gracias a quien estamos transportando más de 3 millones de usuarios gracias a mi comandante Chávez porque tenemos metro Los Teques tenemos metro Cable San Agustín tenemos cable Trenpetares tenemos la línea Ezequiel Zamora y presidente las rutas de Metrobús hacia las zonas más populares porque nosotros somos un gobierno humanista estamos llegando hacia el pueblo que es verdaderamente quien necesita el transporte día a día presidente bueno gran victoria pues avancemos ayer hubo un sabotaje en la línea 2 del metro sabotaje comprobado demostrado y denunciado sabotaje a los servicios públicos es parte del plan del discurso de Donald Trump cuando Donald Trump dijo voy a aplastar y a quebrar a Venezuela es porque viene al sabotaje de los servicios públicos y quien tiene que garantizar la seguridad y el funcionamiento de todos los servicios públicos los trabajadores las trabajadoras los profesionales la clase obrera de todas las empresas públicas del país está en sus manos crear el sistema por eso pido un nuevo modelo de gestión para el metro de Caracas un nuevo modelo de gestión que ponga su acento en la calidad del servicio en el mantenimiento completo de todo el sistema en el funcionamiento de mayor nivel de calidad y excelencia no tenemos excusa cuidemos la seguridad del metro cuidemos la seguridad de los servicios públicos pero entreguemos los mejores servicios públicos de las empresas públicas estatales y socialistas del país los felicito compañeros muchas gracias compañeros y compañeras del metro de Caracas muchas gracias bueno avanzar avanzar y vencer vámonos entonces a un pase hoy primer aniversario de la gran misión transporte Venezuela estamos trabajando el transporte terrestre el acuático que ha insistido mucho el ministro reverol el aéreo y el ferrocarrilero en el ferrocarrilero vamos a dar un pase al estado Carabobo allá en San Joaquín parroquia Huacara para visualizar la instalación de 12.5 kilómetros de vía férrea para el subtramo Huacara San Joaquín del eje ferroviario Ezequiel Zamora adelante compañero Claudio Faría viceministro de transporte saludos camarada presidente nos encontramos acá en Huacara municipio de Huacara estado Carabobo estamos reiniciando los trabajos que dejó aquí las transnacionales abandonados hoy los trabajadores la clase trabajadora rompiendo el bloqueo contra el bloqueo que nos ha decretado el imperialismo yanquis estamos aquí demostrando que si podemos la clase trabajadora del IFE acompaña aquí el compañero Manuel representando la clase trabajadora del IFE acompaña el compañero de Ferrolaza Luis Noriega los compañeros del IFE aquí Johan Anderson el secretario de gobierno Santander los compañeros trabajadores demostrando que la clase trabajadora puede puede hacer trabajo de alto impacto ya lo mostramos en una oportunidad en el metro de Caracas y ahora aquí en el IFE está demostrando la clase trabajadora que puede desarrollar trabajos importantísimos son 12.5 kilómetros camarada presidente de Villa Férrea que vamos a desarrollar aproximadamente mil rieles se van a colocar 20.000 durmientes y 25.000 metros cúbicos de piedra que van a ser colocadas por los trabajadores y trabajadoras del IFE es un trabajo de alto impacto que estamos demostrando también presidente quiero desde aquí darle mis felicitaciones y mi solidaridad a los trabajadores del metro de Caracas al compañero Edinson Alvarado por esa importante victoria obtenida el día de ayer que demuestra que la clase trabajadora del metro de Caracas está con la revolución igualmente enviar aquí nuestra solidaridad a los compañeros de Conviasa el imperialismo no nos va a vencer nosotros seguiremos volando y prestando servicio a nuestro pueblo voy a dejarle la palabra al compañero Mesa para que me explique los detalles del trabajo que vamos a realizar camarada presidente primero que nada gracias señor presidente por todo lo que nos está dando las oportunidades para demostrarle que nosotros valemos demostrar el imperialismo que nosotros somos venezolanos y que queremos a nuestra patria vamos a colocar este trabajo de alto impacto que tenemos que desarrollarlo para demostrar que los venezolanos valemos y que si sabemos y tenemos fuerza y voluntad y que vamos a salir adelante hacia el imperialismo yanqui quiera detenernos nosotros somos fortaleza y hemos sido todo el tiempo luchadores por lo nuestro por nuestra patria leales siempre traidores nunca desde aquí camarada presidente reiterar nuestro compromiso el compromiso de los trabajadores y trabajadoras del ministerio de transporte con el desarrollo de la venezuela potencia chávez vive la paz te sigue saludo camarada presidente le pedimos el pase saludo dentro de los próximos meses estaremos activando esa ruta San Joaquín Huacara verdad este en este momento nosotros tenemos activado todo el sistema de carga que va desde Puerto Cabello hasta Braura y Barquisimeto sin embargo la configuración de rieles es distinta y hemos logrado reparar no menos de 40 máquinas de vía férrea en todo el sistema tenemos KGTV sistema de colocación de balastos tenemos un equipo de soldador de balastos de rieles que es prácticamente un T único en Latinoamérica tenía 5 años paralizado lo hemos reparado tenemos en este momento conjunto de maquinarias grúas telescópicas todo un trabajo que se ha desarrollado desde el año pasado en el marco de la gran misión transporte para tener hoy una a través de Ferrolasa tal vez una de las empresas productoras de vía férrea más importantes que hay en Latinoamérica estamos trabajando para consolidar y tener una capacidad de producción de digamos de vía férrea que pudiese llegar hasta superar los 100 kilómetros por año este esfuerzo se ha hecho porque realmente el talento que tenemos nosotros entre nuestros sistemas ferroviarios nuestros trabajadores ha sido fabuloso hemos integrado hicimos el año pasado cerrando el año pasado un trabajo en línea 2 de más de 7 kilómetros en menos de 30 días hicimos la rehabilitación de 7 kilómetros un trabajo que estaba previsto para más de 6 meses una contratación de 15 millones de dólares y lo hicimos prácticamente con el personal que tenemos nosotros y la integración de todos los sistemas ferroviarios nacionales bueno, hay que hacer un gran esfuerzo con el Consejo Científico Nacional hay que hacer un gran esfuerzo con los profesionales venezolanos para nosotros ir completando todas las fases de construcción instalación y mantenimiento del sistema ferroviario sea de trenes o de metro el país tiene el conocimiento tiene los profesionales para romper cualquier dependencia porque la mentalidad colonial es sentir que uno no puede esa es la mentalidad colonial tenemos que romper la mentalidad colonial y decir si se puede con organización disciplina buena gerencia si se puede administrar gerenciar gestionar todos los pasos para la construcción del sistema ferroviario nacional tenemos la materia prima completa Venezuela lo tiene todo tenemos el conocimiento para la construcción para el mantenimiento y para la gestión desarrollo de todos los sistemas ferroviario nacional es muy importante esto tenemos que avanzar a un paso mucho más firme mucho más acelerado en la construcción del plan ferroviario nacional antes parecía imposible porque todo costaba necesitamos construir tal línea dos mil millones de dólares de dónde saca un país dos mil millones para acá tres mil para allá y lo que dices tú algo que nos costaba cien millones de dólares lo hicimos con la mano de obra nacional sustituyendo puntos de cuenta dependencia cortela y haciéndolo con amor con pasión patria como lo hacen los trabajadores y las trabajadoras del país ese es el camino la pasión patria la organización la calidad y el nivel científico profesional integrado para avanzar independencia científica innovación tecnológica y capacidad profesional para nosotros avanzar en todos los planes bueno para muestra otro botón vámonos ahora a la dimensión acuática de la gran misión transporte Venezuela para mostrarles a Venezuela desde el estado Sucre desde Cumaná directamente vamos a observar el acto de botadura de dos embarcaciones hechas 100% con material y mano de obra venezolana se trata del barco monocasco y del catamarán que irán a prestar servicio en importantes ciudades del país le doy el pase al gobernador del estado Sucre Edwin Reyes Rojas adelante compañero muy buenas tardes presidente Nicolás Maduro desde acá desde Cumaná el estado Sucre la tierra del gran mariscal de Yacucho febrero de victoria hoy con nuestro viceministro César Romero nuestros alcaldes del estado Sucre nuestro comandante de la SODI Marítima Insular Oriental Almirante Taján nuestro comandante de la SODI Terrestre General Barrios Torres y todo el pueblo el sector privado nacionalista estamos en la botadura de dos nuevos barcos a la mar dos nuevos barcos del proyecto de transporte acuático de pasajeros TAP que lleva a cabo la gran misión transporte que usted dirige presidente Nicolás Maduro y desde acá con estos dos nuevos barcos se llegan a cuatro barcos del pueblo venezolano venciendo así el bloqueo venciendo todas las sanciones que los Estados Unidos buscan acá contra la ingeniería venezolana contra nuestros estudiantes de la UNEFA nuestros trabajadores nuestros metalúrgicos no podrán ninguna sanción voy a dejar con usted al viceministro César Romero para que explique este proyecto donde ya estos dos barcos comienzan a trabajar en la ruta Chacopata Margarita y también en el Zulia toda Venezuela celebrando esta victoria agradecido señor gobernador gracias por el pase mi comandante en jefe hoy desde Sucre desde el conglomerado industrial Navinca en el estado Sucre donde se construyen donde el tercero de los astilleros que está construyendo las embarcaciones para el transporte acuático de pasajeros hoy estamos botando al agua dos embarcaciones la embarcación tipo monocasco y una embarcación tipo catamarán la embarcación monocasco va a cubrir la ruta Chacopata Margarita y va a trasladar 800 pasajeros al día en varios viajes la segunda de las embarcaciones la tipo catamarán va a cubrir la ruta Maracaibo costa oriental del lago lo que se conoce como la zona de los puertos Altagracia va a trasladar 912 pasajeros al día es importante señalar mi comandante en jefe que este proyecto de transporte acuático de pasajeros que lleva la gran misión transporte de Venezuela liderada por el ministro Hipólito Abreu ha logrado estructurar en el en el estado Sucre un conglomerado industrial que en torno a estos tres castilleros ya suma 57 empresas y 1200 trabajadores hombres y mujeres una fuerza laboral que está comprometida a construir día a día como usted lo ha mencionado con una mano defendiendo y con la otra construyendo construyendo una industria naval sana y robusta para el beneficio de todos en los próximos meses estaremos también llevando al agua otras dos embarcaciones le devuelvo el pase emocionado agradecido con todo el apoyo que nos ha dado y vamos a responder como usted nos ha pedido gracias señor presidente bueno y así como en el llano se dice que producir es vencer desde Cumaná decimos que construir es vencer cada barco de estos pueblo venezolano presidente Nicolás Maduro es una victoria sobre el bloqueo es una victoria de la vida es una victoria del futuro por estos hermosos niños por la paz por el futuro lo afirmativo de ser venezolano desde la Cumaná de la lealtad a usted irreductible e incondicional aquí está su pueblo presidente aquí están sus estudiantes de la UNEFA aquí están los trabajadores del INEA de la misión transporte aquí está la fuerza armada nacional bolivariana aquí están los alcaldes los diputados aquí está el sector privado que cree en Venezuela y que no se suma sanciones sino que se suma a la construcción de la Venezuela potencia devolvemos hasta allá deseándole bendiciones a usted nuestro líder Nicolás Maduro y desde Sucre máxima lealtad construir es vencer amén amén construir es vencer alegría avanzar en todos los frentes del país de la gran misión transporte Venezuela avanzar avanzar en todos los frentes en la dirección correcta todos los días en la dirección correcta todos los días no dejar que nada se atrase y tener presente que el esfuerzo disciplinado perseverante del trabajo diario es el que da los frutos al país es el que le va a dar la recuperación el progreso y la prosperidad de nuestra patria tener presente eso fíjense ustedes estas embarcaciones son 100% nacional y con esta base ya tenemos los proyectos para nuevas embarcaciones de transporte acuático de pasajeros y para barcos de un calado mediano muy importante de carga para recuperar toda la capacidad constructiva de PDVSA y PQB he dado la orden tomar todos esos barcos y terminarlos vicepresidente de servicios públicos ministro de transporte público hagan las coordinaciones pertinentes y tomen todas esas unidades que están a medio construir y terminenla ya tienen los recursos aprobados por mi parte estas dos unidades que hoy botamos al mar allá en Cumaná una va para Margarita Chacopata Margarita y la otra va para transporte de Maracaibo a la costa oriental del lago para que ustedes vean aquí me están presentando un decreto para escribir la empresa astillero bataña naval del lago de Maracaibo a la empresa Dianca y tener un solo centro de conducción y de construcción aprobado directamente adscríbase a la empresa Dianca y sigamos avanzando a nivel naval a nivel acuático sigamos avanzando a paso firme a veces parecieran todavía pasos modestos pero de los pasos modestos y pequeños del hoy vendrán los pasos grandes del mañana en todos los campos vendrán los pasos recuperadores del mañana los pasos gigantescos del mañana sin lugar a dudas va a ser así hagámoslo fíjense ustedes también aquí está el presidente de Conviasa ayer tuvimos un gran acto una gran movilización el general Velázquez Ayaguarán general de la aviación militar bolivariana patriota comprometido Conviasa llegó ayer estuve viendo las imágenes 250 compatriotas traídos desde el Perú de la lista de miles de compatriotas que quieren salir del Perú y regresar a su amada Venezuela producto de la persecución producto del racismo de las campañas públicas de la oligarquía peruana contra el pueblo de Venezuela si nosotros tuviéramos 10 aviones nos los traeríamos los 10 aviones diarios full de venezolanos porque todos se quieren regresar a Venezuela y yo le digo con el plan vuelta a la patria bienvenido todos los venezolanos y venezolanas bienvenido a su tierra a su terruño Venezuela es única Venezuela es única lamentablemente compatriotas producto de la guerra del bloqueo bueno buscaron algunas oportunidades en el exterior los engañaron a través de las redes sociales les hicieron ofertas engañosas a muchos pasajes oportunidades acciones en empresas venga usted con 2 mil dólares usted llegará a Lima y tendrá el mejor trabajo del mundo llegaban a Lima a pedir plata en las calles a la una poceta no quiere decir que la una poceta sea malo no cualquiera lo puede hacer yo lo he hecho dejaban su hogar en Venezuela dejaban su terruño su trabajo vendían un carro una moto lo que tenían algunos vendieron hasta el apartamento y se fueron a quebrar a Lima a Ecuador ofertas engañosas por las redes y la gente a veces tiende a creer en lo falso se lo digo al pueblo de Venezuela ofertas engañosas venga a Colombia y aquí con 2 mil dólares usted podrá reproducir 100 mil y llegaban y eran esclavos muchachas obligadas a la prostitución engañados y muchos engañados aquel dolor aquella frustración ahora valoran a su patria y ahora saben lo valioso que es Venezuela lo hermoso y bello que es nuestro país tuvieron que pasar esa penuria esa penuria general Velázquez Araguayán quiero agradecerle a usted a todos los trabajadores de conviasa de manera perseverante mira han regresado casi 20 mil compatriotas y hay que mantener el plan vuelta a la patria mantenerse intacto si tuviéramos más aviones muchos más vuelos haríamos es cuestión de tiempo pues mantener cómo está la moral general Velázquez Araguayán después del acto de ayer yo quisiera quisiera saber cómo está la moral de los trabajadores y la disposición de trabajo y de lucha que tienen los trabajadores de conviasa que han recibido el apoyo de todo el país que ha rechazado la agresión y las medidas coercitivas para quebrar a conviasa de parte del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica por favor bueno buenas tardes mi comandante en jefe efectivamente tenemos ahora 2.104 trabajadores más motivados y más comprometidos con su trabajo ya iniciamos una serie de reuniones con todos los sectores que conforman con viazas con los tripulantes con los pilotos explicándole paso a paso lo que vamos a hacer de aquí en adelante porque tenemos un plan para fortalecer aún más la aerolínea para dar mejores servicios y para seguir creciendo la solidaridad ha sido de todos los sectores y es solidaridad que nos llega al corazón una solidaridad que tenemos que responderle con más trabajo y más compromiso para llevar a lo que ustedes habían dicho hoy el inicio del programa a que Venezuela no la detenga nadie y de conviasa cuente usted con los trabajadores y trabajadora de conviasa para seguir adelante mi comandante jefe muy bien máxima unión de los trabajadores máxima unión que yo les aseguro que vamos a vencer y conviasa va a seguir su camino yo lo anuncié ayer vamos de 40 aeronaves al plan 80 aeronaves y vamos a seguir circulando por el mundo llevando a nuestros pasajeros llevando a la gente a nuestros usuarios vamos a seguir avanzando apriete duro ahí general apriete duro así es fíjense ustedes aquí estamos me están haciendo una propuesta muy importante en todo lo que tiene que ver con el frente aeronáutico de aviación de la gran misión transporte de Venezuela hemos estado haciendo los estudios los preparativos técnicos jurídicos institucionales para proceder a dar un paso necesario un paso muy importante en la historia de la aeronáutica civil de Venezuela yo anuncio que voy a firmar el decreto para la creación efectiva de la empresa aeronáutica aeronáutica nacional EANSA adscrita a Conviasa con un capital de 12.200 millones de bolívares cuyo objeto será el diseño y fabricación de aeronaves partes y repuestos aeronáuticas con el sello hecho en Venezuela así que procedo a firmar el decreto por el cual hoy primer año de la gran misión transporte Venezuela nace la empresa aeronáutica nacional EANSA cúmplase adelante en esta empresa que nos va a dar la autosuficiencia hacia el futuro en las partes en los repuestos en la mecánica y en la construcción de aeronaves ya estamos listos para eso avancemos en todos los frentes yo le digo a los trabajadores y a las trabajadoras de todo el sector transporte transporte terrestre transporte ferroviario transporte acuático transporte aéreo hay que unirse para fortalecer el espíritu constructivo de Venezuela y le digo al pueblo de Venezuela con la gran misión transporte Venezuela vamos a transitar la modernización la adecuación y el avance del transporte de los venezolanos y las venezolanas con trabajo con disciplina con amor y con dedicación dedicación compañeros y compañeras que me escuchan sé que los trabajadores me escuchan muy bien lo sé ayer tuvimos un ejemplo en el metro de Caracas los trabajadores están comprometidos con esta patria a ustedes trabajadores y trabajadoras del transporte les ratifico todo mi compromiso no perdamos tiempo no nos dejemos distraer en estupideces en bobolongos en traidores de la patria concentremos nuestro esfuerzo en defender Venezuela en defender la patria y en construirla hacia el futuro felicidades a la gran misión transporte Venezuela que viva la gran misión transporte Venezuela que viva nuestra patria hasta la victoria siempre Venezuela Dios bendiga nuestra nación gracias buenas tardes a todos y a todas gracias 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 gracias